Ya están aquí, 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 ya están aquí Ya están aquí, ya te vas a disipir, ya están aquí, ya te vas a disipir Ellos son los Gypsy Kings Olé, olé, olé Opa, esa es la roja Y las abijuelas Nena, no te vayas de ahí, nena Ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí Mirá, madame Vaya, la estrella, el moño Ya no abre hija ¡Ellos son los Chipsy Kings! ¡Ellos son los Chipsy Kings!